La actividad física siempre es importante, mucho más en estos tiempos de confinamiento y de quedarse en casa, en los cuales nos movemos menos que lo habitual. Por lo tanto, es altamente aconsejable hacer ejercicios diariamente. Es suficiente con hacer 30 minutos de ejercicios por día, divididos en periodos de 10 minutos durante la mañana, tarde y noche. Involucrar en los ejercicios el cuello, haciendo flexiones, extensiones, rotaciones. Hacer balanceos de brazos en diversas direcciones, inspiraciones profundas y exhalaciones profundas. No permanecer más de 30 minutos en posiciones fijas, sea de pie, sentado o acostado. Hacer pequeños cortes en esas posiciones, realizando algunos movimientos y retornar a la actividad. Estos ejercicios son muy importantes porque ayudan a fortalecer nuestro sistema muscular, articular, cardíaco y respiratorio.